Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Airon y hoy, hoy para mi sorpresa, ni siquiera tengo las palabras para poder comenzar este video. Me está causando mucho trabajo, no sé si sea la presión que tengo, el enojo, la molestia, la decepción, no sé si estoy tratando de ser profesional, si se le puede llamar de alguna manera y que las personas que hayan decidido entrar a este video no se vayan con una mala impresión. Me recuerda mucho a la película de Ratatouille cuando Gustave dice, creo que la vida de un crítico es sencilla, en especial los que hacemos contenido en YouTube. Cualquier es crítico, cualquiera puede decir lo que quiera y al final de cuentas creemos que tenemos la razón. Creo que si me ha seguido el suficiente tiempo te darás cuenta que yo no busco tener la razón ni tampoco busco perjudicar un producto. Muchas veces he dicho, no me gusta por esto, por esto y por esto, y al final de cuentas a veces la gente explota. Lo dije con Dead Space, que se me hacía un remake bueno, pero hasta ahí intrascendible y mucha gente me criticó y pasó que el juego, pues hoy, no sé si alguien se acuerda de él. Sí, muy bueno, pero ve a Steam y date cuenta cuánta gente lo está jugando, vete directo si te darás cuenta de su realidad. Pasó lo mismo con Resident Evil 4 Remake, me encantó, fue un juegazo en todos aspectos, el mejor remake que he podido probar después de Resident Evil 2 y cuando dije estos aspectos mucha gente se encabronó, se emputó y hoy fíjate que ya se quedó Resident Evil 4 en el pasado. Cosas como esa índole que a veces dar una opinión puede ser contraproducente porque siempre va a salir alguien a defender y a quererte decir que estás equivocado. Y creo que ese es el problema, el creer tener la razón. Después de todo este contexto no busco tener la razón, busco dar una opinión como un fan. Puedes comprarla, puedes tirarla a la basura, puedes dejar tus opiniones en la caja de comentarios, lo entiendo. Entiendo también que desarrollar un videojuego no es fácil, no cualquiera puede llegar y decir ¡Eh güey, vamos a hacer un juego y lo hacemos en una semana! No es un Call of Duty que puede reciclar un montón de material de anteriores juegos para poder hacer una nueva entrega. No es un FIFA que cumple exactamente el propósito de reciclaje y que es la ley del mínimo esfuerzo. Sabemos que NauriDoc, y eso nadie me lo puede decir que no, NauriDoc es una empresa que siempre ha sacado productos sumamente buenos en su calidad jugable, gráfica, accesibilidad y música. Su narrativa puede ser puesta a prueba, para algunos funciona, para otros no. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Desde hace un tiempo a la fecha, les había yo mencionado, que me llama la atención que NauriDoc parece que está haciendo lo que sus huevos quieren. Como si fuera completamente independiente a Sony, y que creo que está bien, pero en eventos tan grandes como el pasado Showcase, yo dije, no es posible que este juego no esté. No es posible. Porque es mostrar todas tus grandes producciones, tenerlas en cuenta y a una comunidad que te ha estado esperando desde hace 3 años con la incertidumbre de que viene, no puedes mantenerlo solamente con migajas. Es mi opinión, porque al final de cuentas, un videojuego es exitoso por el número de fans y jugadores que lo ponen en sus consolas. Un juego jamás va a ser el mejor, a pesar de que pueda cumplir con todos los aspectos técnicos, si no hay una base de fans. Y esa es mi molestia. Y desde hace algunos años he notado que PlayStation realmente sí trata de la mierda a los fans. ¿Por qué? Porque honestamente se toman su tiempo. Y hay grandes expectativas que puedes decir que están mal, puedes decir que es nuestro problema, pero que al final de cuentas es la esperanza del jugador. Y pasa eso con NauriDoc. No por criticarlo significa que no lo voy a jugar. No por no estar de acuerdo en la decisión que han tomado ahorita con The Last of Us Facciones, no significa que entonces el juego lo voy a olvidar. Porque si ves desde ese sesgo tan drástico en decir, si lo criticas entonces no lo juegas, hermano, tienes un problema. No puedes idolatrar algo a un grado de no criticarlo. Y hoy, definitivamente, para mí ya es la gota que derrama el vaso. Yo sé que NauriDoc tiene un 50-50. ¿Un 50-50 en qué aspecto? Resulta ser, para que entendamos el contexto, para quienes no lo sepan en este momento, NauriDoc ha puesto una pausa al desarrollo de facciones. Esto es de manera interna. Ha tenido un retraso de forma interna porque tampoco teníamos fecha. Y resulta ser que Bungie, esta empresa que compró PlayStation, la cual, pues bueno, hizo Halo y que en su momento fue muy exitosa con Xbox y que después, bueno, siguió su recorrido y ahora está con Play. Pues bueno, esta empresa puso, digamos que, las cartas sobre la mesa con facciones y determina en este momento que probablemente este juego no llegue a ser exitoso y que no llegue a atrapar a la comunidad para la longevidad. En este punto, me doy cuenta que NauriDoc no conoce a sus fans. PlayStation no conoce a su comunidad. Te guste o no te guste. Yo tengo un convenio con PlayStation que lo conseguí con mucho esfuerzo, que me iban a mandar códigos para juegos, pero si por decir esto me la voy a pelar, no pasa nada. Tengo la fe de que puedo seguir trabajando, subiendo mis videos, que es otro trabajo muy aparte, y comprarme mis juegos. Pero no me voy a quedar callado. PlayStation NauriDoc no conoce a sus fans porque han sacado facciones que tienen más de 10 pinches años y la gente lo seguimos jugando. Con lo poco que tiene. Es imposible que hoy me digan que este proyecto se va a frenar porque no saben si va a tener un futuro próspero. Por Dios, de verdad que no sé qué más quieren. Este juego es el que más estamos esperando desde hace años. ¡Años! Y no es posible que hoy mejor pongan todo su esfuerzo en desarrollar nuevas IPs. Porque sí, NauriDoc también menciona que va a desarrollar nuevas IPs. Probablemente sea The Last of Us 3. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Si se quieren ir por ese camino, adelante. Es una excelente opción. Pero este proyecto que lleva años cocinándose, que nos han hypeado, que el año pasado en el Summer Game Fest, Neldrugman dijo, sean pacientes porque el próximo año vamos a estar mostrando más de este título. Hoy se desvanece. ¿Y saben por qué mandan estos anuncios? Sencillo, porque dentro de poco viene el Summer Game Fest y no se van a atrever a mostrar nada. Y agárrate, ¿por qué esto es sencillo? Pero si no van a mostrar nada es porque entonces este proyecto no es que se encuentre en la tabla. Es que ya se cayó y se han echado para atrás. Suena drástico. Suena, güey, relájate un chingo. Pero es que no es posible que uno de los más anticipados juegos que una comunidad está esperando, hoy pareciera que van cuesta arriba. Yo sé que el desarrollar un juego no es cosa fácil. Lo entiendo. Han pasado pacientemente tres años desde que la comunidad está a la expectativa. Pero por Dios, ¿qué tan complicado puede ser un multijugador con los mismos gráficos de Cloud 2 y unos mapas random? ¿Qué tan difícil puede ser si eso es lo que queremos? No queremos más. No queremos el multijugador que revolucione la industria. No queremos tampoco el producto más ambicioso de Naughty Dog. Queremos The Last Boss. Un multijugador con la sencillez, aunque sea, del primer facciones. No lo puedo entender. No cabe en mi cabeza. Y el día de hoy, Naughty Dog ha decepcionado a todos sus fans. Y ha nuevamente dividido otra vez a las personas que nos quedamos siguiéndola apoyando en dos. No sé qué más esperan. Definitivamente Sony no conoce a sus fans. Naughty Dog no conoce a sus fans. Y no es posible que hoy, tristemente, y como es una realidad, el maldito dinero pese tanto. La incertidumbre de sacar este juego es sencilla. Cuánta pasta nos va a dejar. Y si es mejor hacer otro juego para que nos deje más pasta. ¿Saben cuál es a lo que yo he llegado a concluir? Se van a ir por The Last of Us 3 y van a quererlo complementar con que tenga un nuevo de facciones. No le veo de otra. Este proyecto, nos guste o no, está cada vez más al lado de que se cancele que a que siga. Porque en un avance, en un tiempo tan adelantado de desarrollo, que hoy lo frenen de golpe, llama la atención. Y no es por cualquier cosa. Estoy completamente decepcionado hoy de Naughty Dog. Estoy completamente decepcionado de Play. Yo sé que no es culpa completamente de Naughty Dog. ¿Por qué no? Porque eventualmente hicieron una evaluación de su proyecto. Y Bungie, que es un experto en juegos en línea, dijo, bueno, hay que considerar esto. Si es que se encontraba en un nivel muy avanzado de desarrollo y tengan que empezar desde cero, hermano, no hay de otra. Esto se retrasa de forma indefinida. Lo único que se espera, lo único que queríamos, es que aunque fuera viéramos un teaser, todo pedorro como el de Metal Gear, sin ofender a los fans, juego en desarrollo, punto. Que nos mantuvieran con las expectativas. Pero ni eso. No sé. Realmente me encuentro muy molesto en este punto. Hablo como un gran fan de esta saga. Que no soy el mejor, porque sé que lo he puteado mucho. Pero como siempre lo he dicho. Si algo está mal, en ese canal lo voy a decir. No porque tenga un convenio con Play, significa que voy a ser un lamebotas. Y si eso me cuesta que me quiten lo que con mucho trabajo conseguí, no me importa. No me importa y no lo digo porque haga menos a la empresa. Estos años he estado del lado de Play. Pero lo siento con todo el alma. La comunidad y los fans merecen una persona que diga las cosas como son. Alguien que levante la voz de la molestia. Y no solamente trate de disimular. Porque canales que van a estar disimulando y haciendo todo como, hey, no pasa nada, tranquilos. Hay muchísimos. Uno en especial. Yo no soy así. Realmente es decepcionante lo que hoy está pasando con Naughty Dog y con facciones. Porque lo vuelvo a repetir. No conocen a sus fans. No los conocen. Y eso queda clarísimo. Así que este video, más allá de un análisis, más allá de una crítica, es una opinión de un fan muy molesto y sumamente decepcionado. No tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos la próxima.